Soy Jordi Sierra y Fabra y quiero hablaros de mi nuevo libro, Metaverso. Un chico, 19 años, vive tres vidas. En una es un músico que conoce a una cantante maravillosa. En otra se liga a una chica en una discoteca y acaba perseguido por un montón de tipos sin saber qué quieren, qué buscan o qué tiene él. La tercera vida es un calete lunar en una guerra civil en la luna. Las tres chicas se llaman igual, pero una rubia, otra morena, otra pelirroja. ¿Qué vida es la suya o no es ninguna? Metaverso, una novela que habla del futuro, de tu futuro o quizá de este presente. Metaverso, una novela que habla del futuro, de tu futuro o quizá de este presente. Metaverso, una novela que habla del futuro, de tu futuro o quizá de este presente.